Cuando empezamos hace 14 años, parecía que era un sueño imposible, porque en Madrid se habían jugado torneos, pero en una categoría muy inferior. Estamos intentando mejorar mucho la calidad de lo que se refiere al equipo técnico. Todos los recopelotas seleccionamos de 700-150. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión que estén en el torneo. Y los jueces de línea, eso es muy importante porque los jugadores están cada vez más exigentes y tenemos que intentar que tengan el mejor servicio posible. Continuar con el éxito que hemos tenido en los años anteriores, y sobre todo sabiendo que Djokovic y Federer, obviamente Rafa y Murray son las grandes estrellas del torneo, van a estar aquí, y las mujeres están confirmadas. La Serena, que está increíble, y la Rusa. Que ganó el año pasado. Bueno, pues la verdad es que cuando termine el día 10, como primicia te sabéis que el día 10 es mi cumpleaños, o sea que... Entonces, es un poco el orgullo de saber, primero, que para mí, el estadio lleva mi nombre, que para mí es un honor fenomenal, siendo madrileño como soy, y segundo, estar involucrado en un evento de estas características, me da la posibilidad de seguir dentro del mundo del tenis, y obviamente seguir a los jugadores en los grandes torneos. Son muchísimos los que hay, y es que nosotros movemos unas 1.500 personas, con los restaurantes, todo lo que son las tiendas, los stands, o sea que realmente hay una cantidad de gente trabajando, y que cada uno tiene su responsabilidad, y yo estoy a... A mí que tengo a Alberto Berazategui, que me ayuda mucho para los hombres, y tenemos a la Safina, como la llamamos, que va a debutar en un trabajo que creo que le va a gustar muchísimo, entonces estoy muy bien arropado. Bueno, hemos hecho un cambio en el tema de las finales, se va a jugar a finales de las mujeres, como sabéis, el sábado, y luego el domingo, pues con la final de los hombres y el doble, creemos que el cambio es muy beneficioso para la gente, y sobre todo, pues, que es un poco siguiendo la línea que dan los Masters 1000. Bueno, que se juega Madrid, que tampoco es... que Madrid es una ciudad preciosa, y todos los jugadores que vienen están encantados, porque los jugadores que no están todo el día en el club, aquí en la Caja Mágica, están viendo Madrid y paseándose por todos los lados, y si hay fútbol y tienen la posibilidad de ver el fútbol los chicos, y las mujeres no sé exactamente dónde van, pero o sea que es un torneo que tiene mucho atractivo para los jugadores, y para los patrocinadores, por supuesto. Pues el interés y el entusiasmo que la parte deportiva hacen las mujeres y los hombres por ganar el torneo, o sea, quiere decir que el torneo tiene una importancia tremenda, es obligatorio, es mandatorio, o sea que tienen que jugar los jugadores, todos tienen que estar preparados para competir, y eso es lo que yo destaco, que el torneo es un torneazo que todos los jugadores quieren ganar. Que sigáis apoyando el torneo como lo habéis hecho hasta ahora, yo creo que es muy importante la aportación que dan en los medios, y para nosotros es enorme que sigáis apoyando y apostando por el torneo. Es que los jugadores son difíciles que estén satisfechos, porque juegan en todo tipo de pistas, y sobre todo hay algunos que les gusta jugar más en tierra, otros que les gusta jugar más en hierba, otros que les gusta jugar más en pista dura, y cada uno tiene sus preferencias, pero lo que ha dicho Fernando, bueno, eso es lo que él siente, y lo que, no voy a entrar en polémica si son mejores o peores, pero eso es un poco las declaraciones que ha hecho Fernando. Sí, sí, se cumplieron perfectamente, y este año, ya te digo, con esos cambios que hemos hecho de la programación, yo creo que va a ser mejor para el torneo. Bueno, darle una posibilidad que vamos a intentar, con las invitaciones que el torneo tiene el derecho de otorgar, entonces hay una serie de jugadores españoles, tanto y mujeres, que les vamos a intentar ayudar. Hemos hecho el gran torneo que hemos hecho durante todo el año, el sub-16, que es importantísimo para nosotros, porque segurísimo que algunos de los jugadores que han ganado, el día de mañana serán unos grandes campeones. Yo creo que más en el femenino. En el femenino, obviamente, una vez que Serena llega a semifinales y finales, es difícil que pierda, pero realmente las primeras eliminatorias son complicadas, y los chicos, los chicos, cualquiera puede ganar, lo que no hay que olvidar es que Jokovic ha jugado ya un gran eslab, y dos Masters 1000, y los ha ganado, o sea, y a él le gusta jugar mucho Madrid, y estoy muy seguro que va a intentar ganar este torneo, que hace tiempo que no lo gana. Con ansiedad, yo creo que una vez que es tan bueno el tío, es tan bueno que en cualquier momento se pone a jugar muy bien, y yo espero que sea aquí en Madrid, y lo va a hacer en Monte Carlo, y por supuesto en Barcelona. Yo creo que va a llegar aquí muy rodado, jugando bien en tierra, que es un poco nuestra estrella del torneo, y sobre todo por cómo es él, tanto dentro como fuera de la pista. Yo lo veo a todos campeones. Pero lo que sí es cierto es que Feliciano está jugando muy bien, e increíblemente Tommy Robredo ha jugado fantásticamente en los torneos en América, y yo creo que cualquiera de ellos en un momento, pues Fernando que ganó a Nadal, y Granollers y una serie de jugadores que están ahí, que no me quiero olvidar de ninguno de ellos. Lo que sí vamos a dar es una invitación especial a Nico, que ha estado el pobre lesionado, y está ahí, y yo creo que va a ser una atracción en el torneo. A mí me encantaría que jugara Rafa con Djokovic, yo no sé si se podrán jugar o no, o jugarán en semifinales, porque Rafa creo que ya el día de ayer ha bajado al quinto puesto, entonces esa sería la final que a mí me gustaría que se hiciera, pero que obviamente hay tan buenos jugadores que juegue quien juegue va a ser una gran final. Bueno, estamos, precisamente hoy tenemos una reunión para ya dejar un poco hecho lo que queremos hacer, y lo que sí es muy importante es que intentamos ayudar con la fundación de algunos de los jugadores, como hicimos el año pasado con Rafa, y me gustaría que Djokovic tiene mucho empeño en hacer cosas con su fundación, a ver si se puede hacer algo con él. Que venga la gente como me gusta ver los estadios llenos, y sobre todo ver los primeros días del torneo. Yo creo que la gente muchas veces se equivoca cuando compra una entrada para la final, pensando que van a jugar los dos jugadores que ellos quieren, y lo que sí es importantísimo es que, cómo se ve toda la gente que viene a ver la caja mágica, y la gente que viene al estadio, que van a las pistas de fuera, yo creo que es importantísimo que eso continúe.